Recordemos al máximo representante del Rastafari, Bob Marley. El reggae se hace presente en Yo Soy con ustedes, Bob Marley. Yo Soy Bob Marley. Yo Soy con ustedes, Bob Marley. Yo soy con ustedes, Bob Marley. Yo Soy con ustedes, Bob Marley. Como Hombre, si te decepciona. No woman, no cry. Sing it. No, no woman, no cry. No woman, no cry. No, no woman, no woman, no cry. ¡Suscríbete al canal! 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 La que habla Mari Carmen, yo voy a discrepar con ella. Yo te veo tenso, muy por encima del nivel de energía necesario. Creo que deberías estar más calmado y no disfruté. Creo que si tú no disfrutas, menos va a disfrutar el público y yo de esto no disfruté nada. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Quieres decir una palabra? Sí. Me gustaría contarte, Ricardo, la puesta en escena. Esta puesta no la practiqué con nadie, ni nadie me dirigió aquí. Esta puesta en escena la hice tal cual, la sentí ahora. Una nueva puesta hizo. Y eso es precisamente lo que no deberías hacer, porque lo que uno siente puede ser un buen impulso. Pero hay una técnica, hay una dirección y una disciplina que tiene que respetarse para triunfar en el escenario. Los impulsos nos llevan solo a cierto punto. Ricardo, pero yo he estado visionando los videos de Bob Marley y Bob Marley camina como perdido en el escenario. ¿No es cierto? Bob Marley camina como perdido en el escenario. Él es un Bob Marley que ha interpretado a Bob Marley y lo he visto caminando tal cual Bob Marley y haciendo esto y levantando los brazos. Y el timbre de voz, yo le he sentido que está en el timbre. Sí falta ordenar, sí falta ordenarse. No, sí, sí, se escuchen bien el timbre de voz de Bob Marley. Sí le falta ordenarse un poco, pero después está por el camino. Y yo veo que tienes alma de artista. Muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias Mari Carmen. Bob Marley, por favor, a su lugar. Les digo que si quieren apoyar a su artista favorito deben ingresar a www.yosoy.com.pe y así salvarlo de la sentencia. Ahora que ya está cambiando el clima en el Perú, bueno en Lima en todo caso, ¿no? Para esos cambios de clima y esa gripe, toma tu Nastisol Compositum NF Antigripal que te aliviará de todos los síntomas de la gripe. Dolor, lagrimeos, estornudos, congestión, tos, en fin, todos los síntomas. Nastisol Compositum NF Antigripal es el más completo y su fórmula está expresamente balanceada. Es el especialista en gripe y nada más que en gripe. Pídelo por su nombre y no permitas que te cambien de marca. Busca Nastisol Compositum NF en Facebook y encontrarás sorpresas para ti. Muchísimas gracias Nastisol. Ahora en Yo Soy vamos a conocer a una artista que interpreta a una gran, pero gran, pero gran artista. Vamos a conocer primero a Marta Galdós. Adelante. Bueno, fue un productivo primer día de clase y nos llevamos bien con la profesora. Y como ella dijo, pues hay que trabajar mucho. Me encanta imitar, me encanta escuchar a las personas, cómo hablan, imitarlas. Ahora estoy representando a Laisa Minelli. El tema del canto, si bien el tema de estudios antes, siempre hay que reforzar, ¿no? Sin embargo, mi temor era en la coreografía. Sí, porque me encanta el tema, Marta, que tiene súper actitud. Al principio estaba un poquito nerviosa con la coreografía. Está quedando bien chévere, va a ser un lindo show. El triunfo se lo dedicaría a todas las personas que me han seguido a lo largo de los años, que han visto, me he visto crecer, mi familia y mis amigos. Marta se ha cortado el pelo para parecerse a quien veremos a continuación. Laisa Minelli. A ver. Desde Cabaret, a los escenarios de Yo Soy, con ustedes, Laisa Minelli. Yo Soy, Laisa Minelli. What good is it to a one in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, a los escenarios. Come chase the wine, come hear the band. Come blow your hearts down, celebrating. Break this way, your table's waiting. I would permit in some prophet or Jew to wipe every smile away. Life is a cabaret, a los escenarios. Come to the cabaret. I used to have this girlfriend, Nunez, I'll see. With all my chefs for sure, so the roots be chasing. She wasn't what you've come, a blushing flower. As a matter of fact, she rentered by the hour. Come chase the wine, come hear the band. Come blow your hearts down, celebrate it. Break this way, your table's waiting. Committing some prophet or Jew to wipe every smile away. Life is a cabaret, a los escenarios. Life is a cabaret, a los escenarios. And I love a cabaret. Rigan Yo soy